Recuerdo todas esas veces que dijeron que renunciara Por ser soñador, de mi se burlaban Nadie sospechaba lo que el destino a mi me guardaba No creyeron en mi, y ahora quieren mi fama Ahora están atentos a todos mis movimientos A nadie yo le importaba cuando yo estaba haciendo el intento